Un hecho gravísimo que se ha producido en las últimas horas tiene que ver con una balacera a la salida de una discoteca en San Bernardo, que dejó herido a un joven en ese lugar. Sin embargo, dicen los vecinos que no es un hecho aislado. Sí, son varias las denuncias de vecinos respecto a lo que está ocurriendo en ese lugar. En esta ocasión hay imágenes de lo sucedido este fin de semana ahí en San Bernardo. Tomamos contacto de inmediato con Max, que nos va a contar los detalles. Hola Max, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Karina? Roberto, muy buenos días. Sí, un hecho gravísimo y que lamentablemente no es el primero. Y por eso los vecinos piden que se clausure la patente de este establecimiento, que es Estación 21 en la discoteca, donde el fin de semana, en la madrugada de este domingo, se produjo un hecho gravísimo y del cual dan cuenta estas imágenes, en las cuales sujetos armados se bajan desde este automóvil. No se sabe cuántos realizan disparos, pero por lo menos se encontraron evidencias balísticas de dos armas distintas. Lo cierto es que percutan varios disparos y lamentablemente a esa hora, que era la salida de la discoteca, dejan gravemente herida una persona que es trasladada de urgencia hasta el hospital parroquial de la misma comuna, ahí en San Bernardo. Esta denuncia fue hecha rápidamente a carabineros que llegaron hasta el lugar, pero claro, los sujetos ya habían escapado y no se tiene más referencia de estos delincuentes más que el vehículo en el que llegaron, el cual evidentemente podría tener sus placas patentes adulteradas. Lo cierto es que es un hecho que lamentablemente dicen los residentes del sector, se viene repitiendo incivilidades, distintos delitos en este lugar que no les dejan vivir tranquilos. Vamos a escuchar lo que dijo carabineros luego de esta balacera, en la cual lamentablemente una persona que no sabemos si es una víctima inocente, si era la persona que iban a buscar estos delincuentes, resultó herida por varios disparos, debiéndose trasladar rápidamente hasta un centro asistencial. Personal policial de la 14 Comisaría San Bernardo tomó conocimiento que al exterior de la discoteca Estación 21 de esta comuna, unos sujetos desconocidos habían llegado en un vehículo y afectado diferentes disparos contra sujetos que se encontraran al exterior, logrando lesionar a uno de los involucrados, el cual fue trasladado al hospital parroquial para su primer auxilio. De lo anterior, se realizaron diversas actuaciones autónomas relativas al actual policial, las cuales serán derivadas a la Fiscalía para dar con los involucrados. Bueno, el problema de esta discoteca es que queda muy cerca de barrios residenciales. Esto está ubicado en Covadonga, con barro Sarana, por lo tanto, son finalmente las personas que viven en ese lugar las que tienen que pagar el precio de todos los desmanes, las incivilidades, los delitos que se producen en ese lugar. A veces hay autos que llegan y que quedan mal estacionados, impidiendo la salida de los propios residentes por sus portones de acceso vehicular. Hay basura que queda en el lugar, muchas veces botellas de alcohol y otros elementos que hacen que los vecinos pidan que este lugar no siga funcionando. Y claramente, ellos llegaron a vivir antes que estuviera instalada esta discoteca. Y para ellos, esto se ha vuelto un problema real. Un problema en el cual ya no solamente tienen que lidiar con basura en su salida, sino también con hechos delictuales que los pueden afectar directamente, como puede ser una bala perdida. En este caso, se percutaron varios tiros. Algunos de ellos lesionaron a este joven, que lo reiteramos. No sabemos si es la persona a la cual estaban buscando estos delincuentes o si es una víctima inocente que, lamentablemente, quedó en ese lugar, en este fuego cruzado. Vamos a escuchar declaraciones de los propios vecinos que están bastante aburridos con este panorama delictual que viven ahí en la comuna de San Bernardo. Vienen puros traficantes, delincuentes. En realidad, esto está malo. Mal, mal, mal. No. Ya no se puede vivir acá. De hecho, he vivido toda mi vida acá y tengo una persona adulta mayor y tiene que vivir todas estas cosas. ¿Y hace cuánto que llegó la discoteca? No, la discoteca está hace como 17 años. ¿Y antes de la llegada de la discoteca? No, este era un barrio tranquilo. Sí, un barrio residencial. ¿Pero cuando llegó la discoteca, fue el tiro así o fue...? No, esto cambió después de la pandemia, que empezaron a recibir gente ya... Antes era otra cosa. La Estación 21 era muy famosa, está ahí en Artista y todo eso. Y ahora, después de la pandemia, ya ahora entra el que tiene plata. De lo que pasa acá en la Estación 21, aquí siempre hay un alboroto, no sé, disparos, inseguridad. Todo lo que genera inseguridad que tiene que ver con el tráfico y tiene que ver con todas esas cosas. Todos los viernes, todos los sábados son peleas, todas peleas, muchas peleas, muchas discusiones y no hay quien gobierne esto, es como tierra de nadie, un far west. Y es complicado, es complicado para los vecinos que habitamos el espacio, es complicado para la gente que transita por acá, es complicado convivir con esta situación del cual nadie se hace cargo. Bueno, la denuncia de los vecinos, Carina Roberto, es muy grave. ¿Por qué? Porque apuntan directamente a que esta discoteca dejaría entrar personas que tienen vínculos con el narcotráfico, que muchas veces saben que llegan armadas. Hay que recordar que en algunos recintos como este se ha hecho obligatorio el uso de detector de metales, pero ¿qué hacen estas personas? Generalmente dejan las armas en los vehículos o llegan posteriormente, como ocurrió este fin de semana, en el horario de salida de esta discoteca y realizan disparos contra toda la multitud que está saliendo, a veces sin diferenciar entre personas inocentes y los sujetos, a los cuales ellos van a buscar muchas veces por venganza. Por lo tanto, se ha vuelto una situación muy peligrosa para todos quienes asisten ahí y también para los propios residentes del sector. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de San Bernardo con respecto a esta grave situación que pone en peligro la seguridad de los residentes del sector. El problema se está dando en la externalidad una vez que el local cierra porque está funcionando como discotec, siendo que no está autorizado y no tiene patente para hacerlo. Por eso aplicaremos todas las sanciones definitivas para la clausura y, por cierto, las multas por no haber cumplido con la norma. Teníamos bastante denuncia, hemos informado a Gravinero respecto a esta situación puntual y esperamos que la policía también aplique lo que establece el reglamento de patente de alcohol respecto al cumplimiento de la ordenanza municipal. De todas formas, vuelvo a insistirlo y señalarlo con mucha claridad. Tolerancia cero en esta materia. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces que en este tipo de casos, Karina Roberto, le sale más a cuenta al dueño de la discoteca es pagar las multas que tener una patente que aparentemente, y según dice el alcalde, ya está clausurada. La situación es que lamentablemente sigue funcionando este lugar habitualmente con todos los problemas que trae para los vecinos del sector y también para la seguridad de los propios asistentes. Hay una persona gravemente herida que está hospitalizada en el Hospital Parroquial de San Bernardo y que lamentablemente se encuentra con lesiones graves. Así que vamos a ver qué pasa con esta situación, si realmente se puede clausurar definitivamente esta discoteca que aparentemente ni siquiera tiene su patente para funcionar. Una situación lamentable que además los vecinos vienen denunciando hace mucho tiempo, así que vamos a ver. Ojalá se puedan tomar todas las medidas al respecto para evitar otros casos como este que se sigan repitiendo en la comuna de San Bernardo. Muchas gracias, Max, por toda la información. Gracias. Regresamos contigo más adelante.